¡Suscríbete al canal! Un tema fascinante que usted lo puede ver en www.historiadelfuturo.tv y www.diriaunamigo.org Pero para desarrollar este fantástico tema quiero invitar una vez más a mi amigo y compañero en estos mensajes de televisión y como muchos otros, el pastor Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania acá en la República del Ecuador, más concretamente en la capital del país, la ciudad de Quito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás David? Buenas noches, muy buenas noches amados amigos y hermanos en todo el mundo. ¡Qué gusto seguir en este tiempo maravilloso para seguir demenuzando, para seguir desentrañando, para seguir aprendiendo y descubriendo las perlas que están escondidas en la preciosa palabra de Dios, David! Sí, Arturo, nos han dicho que este tema del infierno como que asusta, como que estamos muy serios, que es un tema para ponerse serio. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Arturo, vamos en tema. Creo que estaba bastante tenso este tema del infierno, muchas veces la gente escucha de este tema del infierno, pero ahora estoy hablando en serio. Es un tema bastante importante, Arturo, porque así como hay un Dios que te ama, hay un diablo que te ama tanto que te quiere llevar con él por la eternidad, pero para hacerte pedazos. Arturo, la Biblia dice que el diablo es un asesino mentiroso, estafador, sinvergüenza. Juan 8.44 dice eso. A ver, leámoslo. La palabra de Dios dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A raíz de este versículo, Arturo, uno puede sacar dos conclusiones. Que el diablo fue homicida porque fue causante de la muerte espiritual del ser humano, y que el diablo es un mentiroso por naturaleza. Así es. Engañador. Una de las grandes mentiras que el diablo quiere hacer creer al mundo es esta, atiéndame bien, que el diablo no existe. ¿Qué mejor para un delincuente hacer creer que él no está ahí? ¿Qué mejor para el diablo hacer creer al mundo que él no existe y que tampoco existe el infierno? Oiga, es parte de la estrategia del diablo hacerle creer a la gente que en el infierno no hay. Así es. Y es justamente, pues ahí dice la palabra de Dios, no creamos mentiras, no creamos fábulas, sino que para eso está la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y claro, Arturo, también el diablo en Juan capítulo 10, verso 10. Mira lo que provoca. Juan 10, 10. Esto es terrible. Mira lo que hace. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Yo tengo que hacer una aclaración. Es cierto que el contrario de blanco es negro, que de grande es chico, pero el contrario de Dios no es el diablo, porque el diablo ni siquiera es contrario porque no está al mismo nivel. Pero sí el diablo, Arturo, puede ser capaz de robar, matar y destruir el alma del ser humano eternamente. Pero cuando digo destruir, no estoy entrando a la doctrina de los adventistas que dicen que el alma se destruye. No, no, no. El diablo te destruye en vida, acá en la tierra, pero te despedaza el alma y el cuerpo en el infierno te atormenta. Eso quise decir. Y Dios también tiene que tener mucho cuidado cuando hablamos del diablo, hermanos míos. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Escúchame bien esto, hermanos míos, por favor. Satanás no es tu amigo. Satanás no es tu salvador. Satanás no es tu esperanza. Jóvenes, por favor, ustedes que de pronto, por la música rock, por el rock ácido, el rock metálico, ustedes han caído en la mentira de pensar que Satanás, él si te va a consolar y él se te dice, ven, hijito de mi corazón, yo si te entiendo, yo si te comprendo, él anda buscando a quien destrozar para robarle la vida, para matarte espiritualmente en la eternidad y para destruir tu existencia sobre la faz de la tierra, mandando tu vida a la basura o al desagüe por malas decisiones y apartarte de Dios. El otro día, yo, Arturo, tuve la oportunidad de escuchar acá en el Ecuador el testimonio de un ex satanista y no lo vi en un canal cristiano. Lo más lindo fue verlo en un canal secular en el cual este hombre, un satanista, en Guayaquil, Ecuador, se arrepintió de todo lo que hizo, hermanos. Fue tremendo. Y una de las cosas que a mí me sorprendió de este hombre es cómo describió el infierno, él tuvo la oportunidad de ver el infierno. Hermano, es una cosa tremenda. El diablo es un engañador, es un mentiroso tremendo. Es increíble, David, que todos los que nunca han visto el infierno como lo que es y han creído la mentira de Satanás, que en el infierno está la pachanga, que en el infierno está la cerveza, las mujeres, las orgías, la droga, cuando estos que en la vida terrenal profesan tal mentira y tienen una experiencia con la muerte y con el infierno, ¿por qué regresan y se arrepienten? Si eso es lo que ellos proclamaban estando aquí en la tierra, que no querían irse al cielo, que es un lugar de aburrimiento, pero si el infierno es donde está justamente la diversión y se dan cuenta cuando Dios les permite ir para regresar y contar la historia de que ahí no hay fiesta, de que la fiesta está en el cielo y que en el infierno hay sufrimiento, dolor, terror, angustia, desesperación. Y por eso Dios nos regala este espacio para hablar de este lugar para que nadie vaya por voluntad propia. Y es ahí donde tú vas a ir si rechazas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y en el cielo habrá fiesta no porque haya trago y droga, sino que habrá una fiesta porque estaremos viendo a nuestro Creador cara a cara. Eso será lo más hermoso, adorarle y darle la vida. Gracias eternamente por lo que he hecho por nosotros. Y segundo lugar, Arturo, yo quisiera en un programa próximo invitar a este ex satanista para que cuente su testimonio acá en este programa. Me gustaría mucho, Arturo, porque tiene mucho que decir. Este hombre, hermano, que está impactando en el Ecuador con su testimonio, líder satánico del máximo nivel, que hizo, en su testimonio dice que comía carne humana, que sacrificaban animales y tomaban la sangre en honor al diablo. Y que este hombre, tanto drogarse a Arturo, le explotaron los pulmones, entró en estado de coma y descendió por un túnel y vio en infierno. Y por misericordia de Dios lo volvió a sacar, pero ahora para que predique la verdad. Es algo impresionante, Arturo. El diablo es un asesino, es un perseguidor a mansalva. Es el más grande terrorista de la historia. Y justamente cuando nosotros los predicadores no predicamos la verdad, sino que ensuciamos la verdad con fábulas y con mundanalismo y comenzamos a pervertir y a prostituir la palabra de Dios, no hacemos la labor redentora de Cristo, sino que están haciendo la labor de llevar almas cautivas al infierno. Por eso también este llamado a todos los predicadores que no están predicando la verdad, a que nos volvamos de todo corazón a predicar Biblia y a dejar de ser falsos apóstoles, mentirosos, obreros falsos, como dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios. Y acompáñame por favor para desenmascarar esta verdad y para que tú que estás escuchando, en vez de ponerte a la defensiva, puedas arrepentirte de todo corazón. Segunda de Corintios, capítulo 11. Escucha bien lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermanos míos, esto es una gran verdad. Y escúchame bien esto, por favor, iglesia. Escúchame bien esto y pongan mucha atención. Porque estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estos falsos mentirosos que en el nombre de Cristo predican falsedad y mentira, no están predicando al Cristo de la Biblia, sino a otro Cristo. A otro Cristo. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Vamos a leer lo que dice así. Vamos del 1 al 3. Entonces, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido u otro Evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y eso es lo que está pasando ahora en la iglesia. Sí, señor. Están permitiendo y están permitiendo, hermanos míos, que falsas doctrinas sean predicadas. Y la iglesia que no tiene discernimiento porque ya no estudia la Biblia, porque no se congrega a aprender, están siguiendo a falsas enseñanzas, David. Arturo, no nos cansaremos. Escuche por qué, Arturo. Hoy en día estos falsos religiosos están predicando otro Jesús, el Jesús que les da plata. Usted quiere ser bendecido, dé plata. Quiere hacer un pacto con Dios, traiga su ofrenda, llame ya. Parecen esos TV ventas, ve. Zapato, 20 dólares. Lléveselo en 15 dólares, llame ya. Usted quiere ser bendecido, llame ya, llame ya, llame ya. Pacte ahora. Pacte con Dios, levántate tú que estás en el Ecuador en este momento, tú que estás en crisis, tú que tu hijo está en las drogas, has orado, has ayunado y tu hijo no sale del vicio. Levántate ahora, toma el teléfono y llámalos en este momento y pacta con Dios para que tu hijo salga de la droga. Tenemos este mensaje. Para que usted no caiga y no sea presa de aquellos que en el nombre de Jesús, ¿cuál Jesús? El que les da la plata. Porque Jesús, bíblico, hermanos míos, hace una transformación gratuita. Y sana. Y sana. Y sana, libera, porque Apocalipsis 2.2 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no los son y los has hallado mentirosos. Y justamente esa palabra es gratuita, hermanos míos. Tú no puedes con dinero comprar el favor de Dios porque Dios te ama tanto que Él quiere bendecirte si tan solo tú, humillándote, buscas su favor y el Señor te va a dar todas las peticiones de tu corazón si aprendes a deleitarte en el Señor tu Dios. Recuerda esto, hermano. Esto no va con dedicatoria a exclusivamente una persona. Esto va con dedicatoria a Satanás y a todos sus ministros falsos que se disfrazan como ángeles de luz, que hablan cosas bonitas, que hacen milagros para engañar a tanta gente y no invitarles a una verdadera conversión de todo corazón para ser santos como nuestro Dios es santo, fiel y obediente como vivió Cristo aquí en la tierra. Rechazando el mundo pero muriendo por la gente en el mundo para que tengamos salvación y vida eterna. Nosotros no estamos en contra de la persona. Tienes que arrepentirse. Pero si hay un ladrón no se puede decir solamente lo que se robó sino decir quién es el ladrón para que no vuelva a robar y para que si usted lo conoce no se deje caer. Ladrón o ladrona. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia. Estos lugares, David, el infierno ¿qué características tiene? ¿Es como un bar donde la gente entra a un lugar oscurito a tomarse una cervecita helada para el calor? ¿Qué es un lugar oscuro? Sí. Veamos características del infierno, Arturo. Hemos dicho que está en el centro de la tierra. Al fondo, a las profundidades. 11.000 grados centígrados. 11.000 grados centígrados a 6.000 kilómetros de profundidad de la superficie terrestre. Job, capítulo 1178 estamos con el libro Historia del Futuro página 269 pero como mi amigo Arturo Norero le encanta a la Biblia a la Biblia aquí no hay aquí no hay cuento hermano a ver yo quiero mandar un saludo cortito a nuestro hermano Paraguay, Argentina Uruguay y permítame por favor un segundito por favor esto se llama yerbamate por si acaso es un producto que no es una pipa ni nada por el estilo no es droga es una aromática es una infusión de hierba que se toma prácticamente el 95% de los argentinos casi el 100% de los paraguayos y los uruguayos toma mate así que saludan mi hermano porque tengo que refrescarme a nuestros hermanos paraguayos a nuestros hermanos aquí en Ecuador a todos mis hermanos quichuas Dios te abençoe siempre a paz del Señor sea para vos es su fil en inglés es algo bueno que no hablamos en lengua después Dios te abençoe mi amor invítanos a ver las páginas en internet y por favor de los consejos de nuestra página web es www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.org ¿bien? Toda rabá 11 7 y 8 dice el Señor tu Dios descubrirás tú los secretos de Dios llegarás tú a la perfección del Todopoderoso es más alta que los cielos ¿qué harás? es más profundo que el Seol ¿cómo la conocerás? es decir que el infierno está en las profundidades el Seol es profundo es lo más profundo que hay en la tierra estamos viendo características está en el fondo de la tierra Amós capítulo 9 verso 2 aunque cavaran hasta el infierno de allá los tomará mi mano y aunque suban hasta el cielo de allí los haré descender esto tiene que ver mucho con la gente que en el tiempo de la tribulación ya no habrán pues viajes por turismo al cielo van a tener que los millonarios del mundo cuando el anticruz esté gobernando y las desgracias ocurran en la tierra tenga por hecho van a intentar escapar a algún lugar del mundo del universo escapar porque no van a querer quedarse a ver en la tierra pero dice que Dios los hará bajar de allí otro detalle Arturo el infierno eso es hermoso eso es hermoso lo que acabaste de leer y decir así está pasando hoy en día turismo espacial es turismo espacial y toda la gente obviamente lo llama turismo especial pero lo que de verdad están pensando es buscar otro lugar porque saben que este lugar está a punto a ser finiquitado claro pero el problema es así va el hombre a la luna hermano donde va el hombre va el pecado el pecado va dentro del ser humano Arturo otro lugar otra característica del infierno está en las profundidades de la tierra y es lleno de fuego como hemos visto en los anteriores programas Deuteronomio 33 3.22 Deuteronomio 33 22 el Señor nuestro Dios dice así 22 Adán dijo Dan no 33.22 porque fuego se ha encendido en mira y arderá hasta las profundidades del Seol devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes gracias fuego en el centro de la tierra el infierno está abajo Proverbios 15 24 el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo el Seol es el infierno Hades en griego acá no está hablando de tumba que es meneminión o que ver en hebreo nada que ver infierno lugar de fuego las almas son conducidas al Seol cuando no se arrepienten después de la muerte Job capítulo 17 13 al 16 Job 17 17 13 al 16 perfecto así dice el Señor nuestro Dios 13 al 16 si yo espero si yo espero el Seol es mi casa haré mi cama en las tinieblas a la corrupción he dicho mi padre eres tú a los gusanos mi madre y mi hermana donde pues está ahora mi esperanza y mi esperanza quien la verá a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo acá Job presenta dos panoramas a los gusanos se comen el cuerpo este ah pero también vamos a hablar enseguida de los gusanos que hay en el infierno que no son las lombrices que hay en la tumba eso es importante vamos a aclarar a este cuerpo los gusanitos y lombrices se lo comen en la tumba pero hay otros gusanos en el infierno Arturo que atacan el cuerpo espiritual que baja condenación aquí si enseguida vamos a entrar a ese versículo Arturito dice a la corrupción he dicho mi padre eres tú y a los gusanos mi madre y mi hermana estaba hablando del cuerpo físico de carne y hueso pero dice a la profundidad descenderá al seón el alma ahora escúcheme bien Arturo este ibas a leer un versículo acá ahora si te doy lugar ya ok otra característica sobre el infierno Arturo el infierno arrebata a los pecadores se los lleva de golpe intempestivamente es que la muerte llega sin aviso cae intempestivamente más te vale estar preparado puede ser hoy mismo así es como más o menos la tierra por la gravedad jala todo lo que sube cae para abajo el infierno chupa a los pecadores los absorbe muere sin Cristo e inmediatamente es como una espiral y para abajo donde dice la Biblia eso en Job 24.19 la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve así también el Seol el infierno arrebata chupa de golpe a los pecadores así como el Señor Jesucristo vendrá a arrebatarnos consigo al cielo así mismo el infierno excelente fantástico lo que acabas de decir vos escúchame che el cielo arrebatará santos pero el infierno todos los días arrebata pecadores es interesante mire quienes van al infierno Salmos 9.17 esta partecita si me gustaría escuchar y escuchen todos quienes se van a ese lugar a veranear eternamente el sufrimiento Salmos 9.17 Salmos 9.17 así dice el Señor nuestro Dios 9.17 los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios empecemos por los ateos Salmos 14.1 esa es muy buena esa me encanta dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien que tremendo es decir que los ateos van al infierno pero en el infierno creen en Dios Arturo el diablo es ateo no el diablo cree que existe Dios y tiembla la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 2 nos dice justamente esto Santiago 2.19 tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan porque sabe que ya les queda poco tiempo claro el diablo cree pero no obedece hay otro que no creen y encima desobedecen peor es que el diablo peor es que el diablo claro otro detalle interesante Arturo quienes más van al Seol los perversos los que traman el mal ya lo hemos visto compruebe Salmo 55.15 Salmo 55.15 el Señor nuestro Dios nos dice así Biblia pura Biblia dice que la muerte les sorprenda desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos Números 16 30 33 Coré mire los que dicen que no hay infierno le van a encontrar a Coré allá abajo y le van a preguntar si es que había un infierno cuándo creyó él y de cómo entró ahí Coré y Acán en el tiempo de Josué por su caso ustedes se habían olvidado y su familia ahí está Números 16 30 al 33 30 al 33 dice mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragareron y los tragar y los tragaré y los tragaré con todas sus casas y descendieran vivos al Seol entonces conoceréis que estos hombres se irritaron a Jehová y ha acontecido que cuando cesó él de hablar todas estas palabras Moisés hablaba se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación acá se demuestra una vez a los testigos de Jehová una vez más descendieron vivos no a la tumba nadie va vivo a la tumba al infierno de cabeza y todo Israel los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra la gente que estaba siendo succionada por el infierno gritaban y los que estaban alrededor escucharon eso y salieron corriendo ahí se les acabó el romantismo con el diablo ahí se les acabó el romantismo con el infierno ya cuando vieron que la cosa es seria ahí si Diosito nos arrepentimos y nos volvemos a ti de todo corazón aquí está claro descendieron vivos al infierno de cabeza en vivo y en directo bajaron ni siquiera tuvieron tiempo de morirse para entrar al infierno Arturo otro detalle acerca del infierno los enfermos están a la puerta del infierno segunda de Samuel 22 6 segunda de Samuel 22 6 el señor nuestro Dios dice así 22 6 viene la palabra de Dios ligaduras del seol me rodearán tendieron sobre mí lazos de muerte la muerte tira lazos y el seol está a la puerta para el pecador hay mucha gente que está viéndonos en los hospitales están muy delicados hasta desahuciados mire no espere un segundo más pídale perdón a Dios no espere que Dios le sane espere que Dios le salve que es lo primero reconozca a Yeshua a Jesús como el hijo de Dios su señor y salvador renuncie a la idolatría porque María Pedro o Juan no lo meterán a usted al cielo pero si usted se arrepiente este momento y pide perdón a Dios por sus pecados Dios lo perdonará ahora si Dios quiere sanarlo y levantarlo del hecho de muerte o del hecho de enfermedad pues Dios lo levanta pero si no esté preparado para la muerte porque puede ser hoy mismo cuidado que la muerte está las puertas golpeando golpeando las puertas de tu corazón la misma muerte otro detalle los enfermos están cerca al infierno cuando están en pecado Salmo 83.3 Salmo 88.3 así dice la palabra de Dios porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol cerca al infierno Arturo otro detalle interesante ¿sabes que tú dijiste algo que ahorita me está llamando poderosamente la atención? mientras que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3.20 que el Señor Jesucristo está tocando a la puerta de nuestro corazón la muerte también está tocando a tu puerta y dependiendo de quien tú le abras la puerta es con quien vas a pasar la eternidad así como el Señor te está dando esta oportunidad especialmente a los que están enfermos y desahuciados moribundos y están buscando todavía brujos que vengan a sanarlo y su corazón todavía no se ha arrepentido delante de Dios dos están tocando a la puerta el Señor Jesucristo que te está diciendo yo quiero entrar y cenar contigo y tú conmigo y tener una relación de amor eterna o la muerte que te está diciendo todavía hay tiempo todavía hay tiempo vamos a buscar este otro brujo vamos a buscar esta otra bruja que es buenísima y se disfraza como cristiana y predica chévere pero tiene un aspecto de bruja y esa te va a sanar hermano mío y hermana mía a quien tú le abras la puerta es con quien tú vas a estar eternamente la muerte aliada de Satanás estará eternamente en el infierno y en el lago de fuego ya sufre pero también si le abres la puerta a Jesús nunca tus ojos verán condenación eterna sino que partirás a estar con el Señor eternamente en la fiesta que allá el Señor nos tiene preparados en las bodas del Cordero David así es Señor este siguiente característica Dios mira los que están en el infierno Dios los mira Dios los mira pero los mira con dolor mira hay algo que tiene que quedar claro Arturo a Dios le duele cada pecador que va al infierno por eso precisamente la Biblia dice que Dios hace fiesta los ángeles danzan en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente pero Dios llora de dolor cuando ve que un ser humano va al infierno y Dios no lo sacará de allí yo he escuchado lo repito en un anterior programa lo dije hay predicadores y gente no predicadores sí falsos religiosos de religiones torcidas que dicen que Dios al ver tan lleno el infierno le va a dar pena y va a sacar a todos de ahí mentira nunca más usted se salva aquí mientras respira en la tierra por lo demás olvídese Dios mira a los que están en el infierno y los mira con dolor con tristeza porque los hizo a su imagen y semejanza con amor es más por amor permitió que se les predique la palabra de Dios pero ustedes desecharon la palabra de Dios desecharon la gracia de nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia y terminaron en condenación Arturo mire lo que dice claramente la palabra de Dios Dios mira al infierno para abajo mira Job 26.5.6 dice las sombras tiemblan en lo profundo oiga no cree usted que en el infierno están bailando están temblando de terror y de espanto el verso 6 el Seol está descubierto delante de Dios y el Abadón no tiene cobertura o sea Dios mira para abajo mire hermano Dios con su mirada puede penetrar los corazones con más razón va a mirar por lo que hay en el infierno Dios mira el corazón del hombre mira la mente como no va a mirar en el infierno Dios mira todo lo que está pasando en el infierno pero en el infierno en todo lo que el Señor ha creado en todo está su presencia Dios mira todo nada escapa a sus ojos imagínate un padre que vea a su hijo en las drogas hecho pedazos con su vida desperdiciada en el desagüe de este mundo como no va a sentir dolor en su corazón así mismo siente Dios al ver su creación y como él en vida a través de este mensaje a través de otros excelentes predicadores a través de templos radio, televisión, internet está diciéndole una y mil veces arrepiéntete Dios ha hecho lo imposible por alcanzarte pero somos nosotros necios, prepotentes autosuficientes que le decimos a Dios que no necesitamos su misericordia ni su amor y que hacemos lo que nos da la gana entonces viene la justicia de Dios dice bueno conste cuántas veces traté de alcanzarte de advertirte de salvarte pero como te amo tanto y yo no voy a obligarte a que me ames entonces eso tu consecuencia y tu falsa decisión de apartar de tu mismo apartarte eternamente delante de Dios en un lugar de tormento y sufrimiento y ahí va a pasar lo mismo que sintió Jesucristo cuando todo el pecado vino sobre él y Dios le dice Jesús le dice padre ¿por qué me has abandonado? no es que lo abandonado es que viró la cara al ver a su hijo sufrir y es lo mismo que hace Dios cuando tú decides rechazarlo y negarlo él con tanto dolor tendrá que virar su rostro cuando tú mismo por tu propia desobediencia te vayas voluntariamente de cabeza al infierno por toda la eternidad que ni el amor mismo de Dios te podrá sacar donde en vida tú decidiste ser yo tengo que ser claro Arturo el amor de Dios se lo disfruta en la tierra y en el cielo pero no en el infierno eso es gran verdad más claro que eso no es un gallo en el infierno hay un calor terrible 11.000 grados centígrados una gota de agua no existe ahí dos si la gente que está en el infierno tuviera la esperanza de que Dios lo va a perdonar de aquí a 4 millones de años tendría paz diría bueno de aquí a un momento llegamos a 4 millones olvides Arturo nunca Dios los perdonará jamás porque he pecado por haber rechazado la salvación gratuita que ofreció por medio del Mesías quiero que entiendan eso lo que acabó de decir David hermano Dios no te manda al infierno porque él es malo Dios te manda al infierno porque usted y yo somos malos Dios no te manda al infierno porque él es malo Dios te manda al infierno porque usted y yo somos malos él te amó tanto y me amó tanto a mí que envió a lo mejor que él tenía lo más preciado lo más lindo su más grande tesoro su hijo para que muera en la cruz y cuando usted rechaza y niega y no acepta el amor de Jesús usted le está diciendo a Dios no me importa el sacrificio de tu hijo en la cruz y pisotea la sangre de Cristo derramada por usted entonces al mismo Dios no le queda otra opción él después de haberlo dado todo por amor a usted y a mí dice tú rechazas ese amor pues que así sea tú mismo te condenas al negar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida es que toda decisión trae consecuencias la consecuencia de rechazar la salvación es aceptar la condenación y la consecuencia de aceptar el perdón es aceptar la salvación amén que sí amén que sí que hermoso Arturo mire aquí en el libro Historia del Futuro un material bastante detallado y profundo con más de 300 hojas de estudio de profecía bíblica está este tema del infierno para quienes lo quieran en escrito pero muy bueno y recomendable para que conozca bien que este lugar no es un lugar de pachanga sino de tormento de gran angustia de gran dolor y que Dios no quiere que ninguno de su creación vayan a terminar allá Dios anda buscando pecadores no para mandarlos al infierno sino para llevarlos al cielo si es de que se arrepienten pero el terco y obstinado ama la muerte pero el humilde ama a Dios cuidado escuche atienda bien Proverbios capítulo 15 verso 1 el Seol y el infierno y el Abadón están delante de ti oh Señor cuanto más los corazones de los hombres oh oh Dios que mira la mente y el corazón a él nadie lo engaña otro en el infierno escúcheme bien sienten terror sienten terror pero se arrepienten muy tarde en el infierno piden perdón a Dios si reconocen que Yeshua es el Señor si pero muy tarde Filipenses 2 10 11 y eso es triste David cuando en vida pudieron hacerlo con toda la alegría del mundo que es lo que produce el arrepentimiento y la transformación que el Señor nos da cuando nos arrepentimos de todo corazón que tristeza que tengamos que esperar esta verdad y decir en el infierno y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre si pero el versículo 10 por favor el 10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios no dice en la tumba dice debajo de la tierra testigos de Jehová hay gente debajo de la tierra que está viva no durmiendo más despierta que usted pero de rodillas pidiendo perdón muy tarde en medio del fuego y todos aquellos que se burlaron del Señor Jesucristo llenos de odio tendrán que doblar la rodilla y decir Jesucristo es el Señor Satanás lo tendrá que hacer todas las huestes de maldad todos los brujos todos los agoreros todos los que se burlan de los hijos de Dios tendrán que arrodillarse delante de Jesús y proclamar con su boca Jesucristo tú eres el Señor y ahí vamos a ver quién se ríe al final mejor me queda conmovido realmente estos minutos del programa amigos televidentes Dios te ama si estás escuchando este mensaje porque Dios te ama desesperadamente dio a su hijo derramó su espíritu que más tiene que hacer Dios para que tú te arrepientas Dios puede perdonarte el aborto puede perdonarte el asesinato te puede perdonar el adulterio la mentira la fornicación la estafa puede perdonarte si vos te arrepentís che ahorita no esperes llegar al infierno para arrepentirte con remordimiento cuando ya sea tarde cuando tú y Dios sufran por tu propia perdición cuando Neca llegó a la escena del accidente se enteró que Daniel estaba aún vivo pero en estado muy grave y es así y es así que lo llevamos a su médico particular en Owerry en camino hacia allí me llamó me dijo que debía hacerme cargo de la iglesia y el ministerio de nuestros hijos íbamos a alta velocidad llevándome a otro hospital mejor entonces de pronto sentí algo que me hizo mirar hacia arriba y vi a dos ángeles cuando Daniel vio a los dos ángeles quiso hacérselo saber a su esposa pero el ángel indicó que debería permanecer callado inmediatamente Daniel perdió el habla y Neca comenzó a llenar temiendo que Daniel iba a morir los ángeles tomaron a Daniel por sus hombros y lo elevaron fuera de la ambulancia de pronto Daniel se encontró en otro sitio con uno de los ángeles Daniel tengo mucho que mostrarte al mirar afuera Daniel vio una multitud que se había reunido en un lugar y su apariencia era como la de los ángeles su color era blanco puro y sus cuerpos parecieron brillar de tan radiantes dada su apariencia similar Daniel pensó que estaba viendo una reunión de ángeles mientras tanto la ambulancia que transportaba al moribundo Daniel corre hacia la clínica Santa Unís en Ouerra esperaron conteniendo el aliento mientras el doctor José Anebunga examinó al paciente lo siento lo siento lo siento no puedo hacer nada este es el certificado de función dale a los fúnebres la ayudará así lo siento y luego luego de examinarlo descubrió que estaba muerto y que no hay más órganos que respiren todo ha cesado deberíamos irnos o dejarlo en su morgue yo no le creí dije no mi marido no está muerto no puede dejarme e irse así esta no es la reunión de los ángeles Daniel es la asamblea de los santos las diferencias entre los santos y los ángeles son sutiles su color es un blanco puro brillante desde los cabellos a los pies pero la diferencia es que los ángeles tienen alas mientras que los santos no los santos estaban adorando a Dios adoraron a Dios con una sola voz y levantaron sus manos mientras cantaba Daniel oyó el sonido de muchos instrumentos y los sonidos eran algo que nunca antes había escuchado deseó unirse a esa gente y se movió hacia ellos pero el ángel lo detuvo Daniel no vayas tengo mucho que mostrarte toma este cuaderno y anota todo lo que veas la multitud que Daniel vio estaba mirando hacia una luz que brillaba como el sol era la fuente de toda la luz allí una luz densa y pesada que llegaba hacia ellos desde arriba ahora están todos mirando a esa luz como si estuvieran viendo algo allí pero yo no puedo mirar a esa luz no puedo mirar porque es muy peligroso para mis ojos entonces traté de mirar agachándome mirando a través de lo que Helios estaba mirando pero no puedo mirar a través el cuerpo de Daniel fue llevado a la morgue donde Burlington Manu el encargado de pompas fúnebres hizo los arreglos para el entierro fue el 30 de noviembre del 2001 ese fue el día en que trajeron un reverendo Daniel Ecke murió en un accidente ese fue el día traído por el padre señor Lorenz Ecke y Uwa luego después del tratamiento le di algunas inyecciones algunos mililitros alrededor de esta es una jeringa de 5 mililitros usé cerca de 6 jeringas para los dedos de la mano y lo de los pies para tratarlos antes de embalsamarlo vayamos a visitar las mansiones que Jesús preparó para su pueblo inmediatamente Daniel estaba en un lugar con mansiones que se extendían hasta donde los ojos podían ver era incomparable a cualquier cosa que él conocía en la tierra aunque su apariencia asimilaba edificios la estructura era inusual no hecha de ningún material terrestre parecían estar vivas moviéndose moviéndose Daniel Jesús ha completado su trabajo las mansiones están listas pero los santos no están listos hubo el sonido de hermosas canciones y oraciones y parecían venir de todo su alrededor Daniel se preguntó de dónde venían los cánticos pues no podía haber gente alguna allí Daniel la canción que estás escuchando es cantada por las flores cuando miró Daniel vio a las flores meciéndose en respuesta a la música parecía en verdad como si ellas estuvieran aplaudiendo gritando y alabando a Dios están esperando a los santos ahora vamos a visitar el infierno puedes ver las puertas del infierno el ángel levantó su mano y cuando la bajó las puertas se abrieron con un gran ruido Daniel podía oír el llanto y los lamentos de mucha gente pero no podía ver a ninguno de ellos entonces la luz brilló desde el cuerpo del ángel hacia la oscuridad Daniel pudo ver con más claridad había mucha gente allí pero a diferencia de las almas en el paraíso la apariencia de esta gente era como había sido en la tierra eran de todas las razas culturas y nacionalidades cada persona parecía atrapada en su propio tormento un tormento que continuaría por toda la eternidad y ellos no podían comunicarse entre sí los sonidos de los llantos y lamentos eran casi ensordecedores de pronto pareció como si todos se dieran cuenta de la presencia de Daniel y comenzaron a gritar pidiéndole ayuda y le hablaban solo a Daniel como si no pudieran ver al ángel por favor ayúdame soy un pastor robé dinero de la iglesia mentí ayúdame por favor estoy preparado a arrepentirme ayuda inmediatamente después que el pastor hizo su declaración la fuerza que los estaba atormentando pareció incrementarse la gente tenía carne pero no sangre y parecían estar casi quemándose pero no se veían llames había un grupo de gente que estaba comiendo su propia carne vomitaban lo que había comido y su carne volvía a crecer esto continuaba en un ciclo de tormentos inmediatos esa gente que se está comiendo a sí mismos practicó brujerías cuando estaba en la tierra se especializaron en comer carne humana y ahora se comerán a sí mismos por siempre están recogiendo lo que han sembrado ese lugar no es bueno para que vaya cualquier persona creada por Dios y Dios no hizo ese lugar para las personas hizo ese lugar para el diablo y sus agentes pero las personas empecinadas que desobedezcan a Dios como el diablo también irán allí Dios no tuvo en mente poner personas en el infierno es un lugar peligroso y mortal lo hizo para el diablo y su gente lo que siguió a continuación fue la declaración terrible del ángel ni en sus más extravagantes sueños podría Daniel haberse imaginado que él escucharía su sentencia Daniel si el libro de tu vida fuera cerrado hoy esta sería tu parte no soy pastor yo soy nacido de nuevo y y he predicado por todo este país este país no puede ser no 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 puede ser suficiente Daniel camino al primer hospital le estabas pidiendo a Dios que te perdone pero no querías perdonar a tu esposa y tus pecados no han sido perdonados es una cuestión de recoger lo que has sembrado no puedes sembrar falta de perdón hacia tu mujer y recoger el perdón de Dios lloraba diciendo solamente mira y ve como he destruido mi alma mientras yo lloraba y gritaba yo tenía mucho miedo las lágrimas me corrían por la cara tenía un gran pánico ya que ese lugar no es bueno para nadie y en la forma en que todo estaba sucediendo si Dios quería ponerme dentro del infierno nada podría evitarlo mientras estábamos discutiendo miles de personas estaban siendo enviadas al infierno y le dije que retirara el cadáver que habían llevado a mi morgue me dijeron que él había muerto en un accidente y que había estado sangrando mucho entonces le pedí nuevamente que vinieran y retiraran el cuerpo que yo he visto una especie de señales que yo no sé que hay de malo con ese cadáver entonces lo retiramos de la morgue lo vestimos y lo pusimos dentro del ataúd y luego nos fuimos de Owery y comenzamos el viaje a Onitsha es así que cuando nosotros llegamos con la ambulancia con la sirena sonando se pusieron muy tensos los guardias le rehusaron la entrada al lugar por si ellos tenían una bomba la procesión fue desviada hacia un cuarto atrás de la iglesia Daniel fue tendido sobre una mesa de madera en el cuarto la gente comenzó a orar por él orando por su resurrección entonces el ángel me dijo que me iba a enviar de regreso a este mundo para advertir a esta generación pues esta va a ser la última advertencia a esta generación y mientras las oraciones continuaban su corazón comenzó a latir la vida comenzó a retornar en su corazón continuamos orando orábamos orábamos mientras sucedía todo esto él comenzó gradualmente a respirar pero su cuerpo estaba aún rígido me vi a mí mismo en manos de mucha gente estaba desnudo solo tenía puestos los pantalones me sacaron toda mi ropa vi una multitud de gente más de 20.000 personas miré hacia mi izquierda hacia mi derecha miré a todas partes había gente gritando llorando por todas partes algunos estaban dando alabanzas a Dios algunos estaban llorando así era mientras yo miraba a mi alrededor no podía comprender que era lo que estaba pasando porque para mí yo me estaba cayendo y cuando abrí los ojos vi muchas manos que me agarraban me dijeron que yo di un salto vi esta gran catedral era una catedral muy grande miré hacia mi izquierda mi derecha al frente y hacia atrás por todas partes todo estaba lleno de gente algunos estaban diciendo ataúd algunos decían morgue algunos dijeron tres días yo no podía entender lo que estaba pasando porque no recordaba más de 15 minutos y por eso yo no sabía lo que querían decir con tres días para mí no había habido ni día ni noche solo tenía presente este momento en que me encontraba me trajeron de vuelta a la casa este lugar con mi esposa y saben luego cuando entré al dormitorio era el 2 de diciembre le pregunté a mi esposa qué es lo que está pasando qué quieren decir con un ataúd y los dos días y la morgue qué está pasando entonces mi mujer comenzó a mirar a mi cuerpo a donde me habían dado las inyecciones y me dijo papi ¿sabes que has estado en la morgue por tres días? y ese es el certificado de defunción y cuando nos fuimos en la ambulancia una vez más ellos fueron al hospital donde el doctor confirmó que ahora yo estaba muerto esta vez ellos usaron su equipo para chequear como ustedes pueden ver chequearon el pulso el corazón todo las pupilas de los ojos todo según dice el doctor y luego de chequear todo él confirmó que yo estaba totalmente muerto y entonces les dio el certificado para que pudieran llevarme de allí ustedes pueden ver que aquí dice retirado a la morgue relatos como este resonaron mundialmente causando olas también entre los médicos y los científicos en el siguiente programa estaremos desarrollando con más énfasis este tema de quienes van al infierno hablaremos de los adultos los que van al infierno los mentirosos los cobardes los incrédulos y ellos más quienes más van al infierno en el infierno hay celdas hay fuego hay gusanos es triste predicar este tema pero importante hacerlo por la salvación porque Jesús murió para salvarnos de eso y de algo más el agua de fuego amigos televidentes Arturo muchas gracias este ha sido su programa Historia del Futuro porque para Dios el futuro es historia si usted quiere ver esta página está en el internet en www.dileunamigo.org y www.historiadelfuturo.tv y se retransmite a través de la cadena del milagro internacional a todo el mundo desde Puerto Rico en un programa que se realiza con todo el corazón para amar a Dios a ustedes desde la República del Ecuador más concretamente desde la ciudad de Guayaquil Dios le bendiga visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia www.historiadelfuturo.tv www.historiadelfuturo.tv www.historiadelfuturo.tv